Damas y caballeros, con ustedes el top model de enhorabuena, Emilio Ramírez. Buenos días a todo el país, buenos días de Cire, buenos días Gonzalo, buenos días Alan, buenos días a los nueve departamentos que hacen este hermoso y bello y único país que se llama Bolivia. Feliz y contento de acompañarlos, un nuevo mañana desde la ciudad maravilla. ¿Cómo amanecieron chicos? Muy bien, con muy buena energía, contentos de estar nuevamente compartiendo con la gente. ¿Cómo amaneció Alan? Boca abajo, así durmiendo de pecho estaba, así amanece. Sí, yo creo que sí, es lo más probable. Un detalle, gracias, gracias por compartir. Emilio Ramírez, le pregunto a usted, señor de la mañana, usted está temprano con mucha energía, ¿en qué lugar de la ciudad de La Paz se encuentra? Me encuentro en inmediaciones del Coloso de Miraflores, hablamos de P.A.T., no mentira. Bien, muy bien, papá, me gusta, me gusta. Se le está guiando así, es aquí, con un cielo totalmente despejado, está haciendo calorcito en la sede de gobierno, así que aprovechar de sacar las prendas de verano, porque no necesitamos estar enchamarrados. Hace ya casi una semana que está el clima bonito en la sede de gobierno, así que hay que aprovechar porque uno está caminando y de repente, dénselo, se ha estido, entonces, chamar, hay que aprovechar, hay que aprovechar que está haciendo el salsito. Dígame, Gonzalín. Emilio, ¿qué es lo más tradicional que se puede encontrar por ahí para comer? El chicharón de la curva. Está lejos. ¿Está lejos? Estamos al otro lado. ¿Pero está por ahí o no? Pero está, hay que dar la vuelta. ¿Qué vas a comer hoy día, hermano, al contable? ¿Qué me diga? No, hoy día nada. Ay, ok. Me parece muy lindo. Ya no hacerle sufrir. Bien, amistad pura. Le he dado mensajes a las redes sociales de que no, muchos sufren el Adam y el Gonzalo. A mí se me hace que no ha llevado los dineros. A mí me hace que hoy no hay intercambio, ¿no, Ramírez? ¿Cómo que no hay intercambio? Le pregunto, nada más, le pregunto. No sea una duda. No, basta que ya me han dicho que no les haga antojar. Gracias, eso es amistad. Para mí que te llegó la moto. A los chicos de la móvil que me presten plata y... Ah, ¿viste? Por ahí va la loa, por ahí va la loa. Ahí está, mira. A mi pescajero también puedo ir a sacar plata. Ahí, ahí, ya, ¿uchas? Bien. Bien, bien. Muy bien, gracias, Emilio. Gracias. Qué lindo. ¿Sabe que ustedes? Que yo los quiero. Yo los amo, yo los aprecio. Igual, hermano, recíproco del sentimiento. Nada más adelante, Emilio. Muchas gracias.